Hola, hola, nuevo video analizando un proyecto de investigación, este se llama acción antimicrobiana de la miel y su uso en la curación de las heridas. Bien, comencemos entonces, gracias por ver este video hasta el final, la idea y mi intención es al corregir estos trabajos y que tú veas la corrección, que gestionar tu trabajo de la mejor manera. Recuerda que siempre depende mucho de tu tutor metodológico, que es el que rige las normas de cómo presentar el trabajo. Si además el tutor metodológico es tu tutor de contenido, bueno, perfecto. ¿Qué significa un tutor de contenido? Es aquel que tiene clara cuál es la información que tú vas a plasmar en el documento y cómo lo vas a plasmar. También es importante mencionarte que este documento tiene que estar escrito para cualquier persona, así no sepa del tema y tiene que estar lo suficientemente claro y con una hilación de ideas de manera que la lectura sea agradable y entendible desde lo primero. Eso es lo que, por lo cual yo lucho en estos trabajos de investigación, que la lectura sea tan clara y tan cómoda que cualquier persona que no sepa el tema lo puede entender. No solamente tú que eres el autor del trabajo, sino aquella persona que lo va a leer porque lo va a corregir. Generalmente los tutores o los jurados que van a corregir este trabajo pueden ser especialistas en el área o pueden ser especialistas en la metodología. Entonces hay que escribir eso para cualquiera. ¿Cuál es la recomendación? Una vez que escribas, dáselo a otra persona para que lo lea y le preguntas si lo entiende. Bien, vamos a comenzar por la portada y saben que después de la portada, pues yo paso a los tres elementos importantes que son título, interrogación o interrogante y el objetivo general. Bien, aquí vamos a eliminar el escudo. No lo estamos pidiendo, no lo acostumbramos colocar, así que lo eliminamos. Eso es fácil, eso no requiere mayor esfuerzo, ni tampoco vamos a hacer un drama porque tengo que quitar el escudo. Simplemente le doy un clic, le doy a la tecla suprimir y lo eliminé. Ahora, el espacio entre estas tres líneas es un espacio sencillo y aquí no lo es porque cuando yo bloqueo aquí y busco información sobre el espacio que hay aquí entre líneas, déjenme ver si lo puedo ver, párrafo, dice que está en 1.5. Tiene que ser sencillo, ¿ok? El título siempre en G mayúscula sostenida. En el título yo debo ver varios aspectos. El verbo de lo que yo voy a investigar, la población, el tiempo en que se va a hacer esta investigación, la población, la población y las variables, ¿ok? La variable independiente, la variable dependiente o simplemente la variable. Al leer aquí dice acción antimicrobiana, perdón, antimicrobiana de la miel y su uso en la curación de las heridas, pero no dice qué heridas vamos a curar, en qué tiempo se va a hacer esta investigación y cuáles son realmente las variables. No está como muy claras, ¿no? Ok, ya vamos a retomar esto aquí. El autor y la profesora. Esto normalmente, entonces, se sustituye por tutor, ¿ok? Y bueno, las fechas que las vamos a ir actualizando a medida que vamos haciendo las entregas. Los márgenes están bastante bien. Aquí dice 5 centímetros, 4 centímetros y 3 centímetros. Y por aquí abajo, si nos ponemos aquí, dice, o podemos leer que hay 3 centímetros. Vamos ahora con la parte interesante. El título debe coincidir con la interrogante que normalmente está al final del planteamiento del problema. Este autor se planteó 3 interrogantes. Entonces, particularmente, no estoy de acuerdo con tantas interrogantes porque con una sola debe estar claro qué es lo que va a responder el investigador. Entonces, ya estamos clarísimos que el título no coincide con la interrogante. Y aquí mismo tenemos el objetivo general, que no dice general, el objetivo específico, el objetivo general de la investigación, que es este que está aquí, ¿no? Que dice, demostrar las propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y regenerativas de la miel. Pregunto entonces yo. Recuerden que yo siempre hago preguntas como que no sé absolutamente nada del tema y que por lo que yo leo digo, es que me surgen las interrogantes y usted como investigador, como el especialista de lo que está buscando la información y la está plasmando, es el que tiene que decir si es así o no. Si el objetivo, voy con el objetivo y después voy con las interrogantes. Ya sabemos que no, hay 3 interrogantes y ya la vamos a hablar. Dice, demostrar las propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y regenerativas de la miel. Pregunto yo entonces que estas propiedades, estas 3 propiedades, es exactamente lo mismo que yo diga acción antimicrobiana de la miel. Si es así, entonces debemos usar un mismo término durante. Todo el trabajo de investigación. Yo me supongo entonces que cuando lea el planteamiento del problema, debo encontrar una descripción de lo que es acción antimicrobiana y me debe decir que incluye estas propiedades. Veremos. Ok. Porque entonces, bueno, después dice, y su uso en la curación de las heridas, pero aquí, bueno, las heridas evidentemente se curan cuando se ha regenerado la piel, ¿verdad? Cuando ya no está inflamada y por supuesto no tiene bacteria. Pero fíjense que no hay relación, no es igual. Así que yo propongo que este título se modifique, ¿verdad? Si aquí digo demostrar, entonces ya será demostración de las propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y regenerativas de la miel en las heridas en persona. Porque puede ser en animales, pueden ser en perros, puede ser en gatos, puede ser en conejos, ratones, ¿sí? ¿Sí? Bien. Voy. Las interrogantes dicen, ¿tienen la miel propiedades antibacteriales y curativas en las heridas? ¿Cuál de las mieles probadas resultó ser más eficiente? Pero resulta que en el título no nos dicen que hay que se va a usar varios tipos de miel. Entonces, yo me pregunto, ¿será que los diferentes tipos de miel? No, o sea, todo esto, ya yo leí el trabajo, obviamente ya leí el trabajo, pero me pregunto, ¿será que hay diferentes concentraciones de miel? No, ¿verdad? O sí, puede ser que sea una más espesa o una que tenga más, bueno, no sé cómo decirle la concentración en la miel. Bueno, eso lo dije por algo que se me ocurrió, pero así como se me ocurre a mí, se le puede ocurrir a otra persona. Todo tiene que estar lo suficientemente claro, ¿verdad? Ok. Ya sabemos entonces que estas tres cosas no coinciden y deben coincidir. Te recomiendo que como tú vas a ver este video, busques, claro, esto va a estar en una lista en donde vas a ver varios trabajos y probablemente, pues, esto siempre está en la primera parte de los videos. O sea, puede ver series o listas de reproducción de años anteriores para que veas cuál sería perfecto. Por ahí debe haber uno de, si me acuerdo el nombre, se lo pongo en los comentarios. Ok. Vámonos otra vez con la portada. Ya la terminamos de comentar. Vamos ahora a comentar el capítulo 1. Este espacio, ciertamente hay un espacio considerable entre capítulo 1, el problema y planteamiento del problema. Pero yo te diría que hay que revisar esto. Vamos a ver si podemos capturarlo aquí. Cuando yo le doy párrafo y le digo revisar, me dice que está en 1.5, pero que tiene 8 puntos la línea posterior. Me pregunto. Me pregunto para que tú te preguntes y busques la norma. ¿Cuál es la norma que utilizaste para definir que la interlineada es 1.5, pero que aparte de ese interlineado de 1.5, la línea posterior debe estar separada de 8 puntos? Yo creo. Ojo, cuando yo digo yo creo, es porque estoy casi segura, pero te voy a dar el beneficio para que tú averigües. Este 8 puntos debe estar en 0. Si no, yo estoy muy abierta a que me traigan la norma y me digas, esto es de esta forma, y después aclaramos, pues no hay ningún problema. Como esta es una revisión para comentar, no lleva nota, pues podemos, estamos a tiempo todavía, ¿no? Ok, igual que este, el espacio que hay entre el planteamiento del problema y la primera línea del párrafo no es tan grande así. Ok, estos son aspectos metodológicos. Esto es lo que yo tengo que corregir. Otra cosa, esta sangría que está aquí no coincide con esta que pareciera, aunque aquí hay dos puntos y no, aquí hay un espacio que pareciera sangría, pero no hay sangría. Y después la sangría es como que se pierde, aquí está, ¿no? ¿Estamos claros de que este es el tamaño correcto que dice la norma de la sangría? Se lo dejo por ahí para que lo revise. Si es así, va y me lo demuestra. Una cosa importante, el número de líneas que debe tener el párrafo, la norma, dice un número establecido, máximo, creo que son 12 líneas. Sin embargo, para el nivel de escritura en que usted está, escribir un párrafo con más de 7 líneas es difícil para poder mantener una hilación de ideas correctas. Y además, se hace pesado al leer y no hay uniformidad. Es decir, aquí tenemos un párrafo en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, pero después encontramos un megapárrafo que no tiene, bueno, no sé, más de botas de líneas ahí. Igual que este, bueno, aquí no, este, realmente, este párrafo que comienza aquí en sus propiedades, está terminando con las interrogantes. No, 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 no. Yo creo que su profesora de castellano, Nelly, daría un ataque. No, a ti no te digo Nelly. Bueno, entonces, ¿qué te recomiendo yo? ¿Qué es más fácil? Como este trabajo hay que leerlo porque este trabajo se hizo para el anteproyecto y se escribió en futuro porque no se había hecho la investigación. Este trabajo hay que leerlo para cambiarlo a pasado porque usted va a empezar ahora a escribir el documento que va a entregar en mayo. Y en mayo ya usted ha terminado la investigación y el documento que usted va a entregar tiene que estar escrito con los resultados de algo que ya se hizo. Por lo tanto, este documento va en pasado. Tiene que volverlo a leer y seguramente como tiene dos meses, tres meses, cuatro meses que no lo ha leído, va a darse cuenta de que hay unas ideas que no están bien plasmadas. Eso es lo que quiero que haga. O sea, que ahora con cabeza fría vuelva a leer este trabajo y se dé cuenta que hay cosas que no están bien escritas y que en mayo cuando lo entregue quizás todavía hay algunas líneas por ahí que todavía no están bien escritas porque nunca va a quedar perfecto. ¿Sí? Y eso vamos a tenerlo claro. Ok. Fíjate la primera línea. Yo leo la primera línea y no le encuentro sentido. Y yo dije, voy a volver a leerla. Yo te la voy a leer. La miel es una sustancia natural producida por las abejas que tienen propiedades bactericidas y para generar los tejidos que se están curando. No hay ni una puntuación ahí. Tuve que leerla con una toma de aire que hice al principio. Recuerdo que mi tutor siempre me decía, escribe con frases cortas, porque con frases cortas y voz activa se entiende claramente lo que estás escribiendo. Entonces, la miel es una sustancia natural producida por las abejas que tienen propiedades bactericidas. Ya ahí me estás afirmando algo. ¿Quién lo dice? No hay referencia de eso. Y después dice, la miel es una sustancia natural producida por las abejas que tienen propiedades bactericidas y para regenerar. Ok, que tiene propiedades bactericidas y para regenerar. Ahí es, no sé, está ahí como medio extraño. Estas tienen varias cualidades, me imagino que la miel, que ayudan a eliminar las bacterias dentro de un organismo. Estas sustancias, me imagino que son la miel. Tiene un alto contenido en azúcar, lo cual, la miel se puede decir que es una sustancia. Sí, aquí se le viene una sustancia natural. Ok, estas sustancias, porque ahora aquí decías la miel es una sustancia, ahora dice estas sustancias. Ya me estás hablando entonces de cuántas mieles, se diría así, mieles. Ok, bueno, entonces hay que volverlo a leer. Este párrafo no lo entendí. No lo entendí porque dice, hay estos dos punticos, me imagino que son unas comillas. Miren, de ahora en adelante las citas textuales las vamos a sustituir por el parafraseo. ¿Sabes lo que significa parafrasear? Parafrasear significa que usted leyó una información y la escribió con sus propias palabras sin quitarle mérito al autor. Yo no estoy diciendo que tengamos que quitar esta referencia, no, eso no lo estoy diciendo. Yo solamente estoy diciendo que esto que usted escribió entre comillas, que abrió aquí y no terminó, no cerró en ninguna parte. Esto lo tiene que parafrasear, usted lo leyó y lo escribió con sus propias palabras. Ahora, en este párrafo tenemos una, dos, tres, cuatro referencias. Cuatro referencias en un solo párrafo. Si usted estructura esto mejor, escribiendo párrafos entre cinco a siete líneas máximo, usted va a poder, si usted lo escribe, usted leyó, agarró eso que usted leyó y lo escribió con sus palabras, me va a echar el cuento de lo que usted está leyendo. Cuando nosotros escribimos un planteamiento de problema, comenzamos a hablar de mis variables, de las dos variables que tenemos, que en este caso sería miel, la miel, ¿verdad?, y las heridas. Entonces, pudiera empezar a hablar de las heridas, de cómo ha sido el proceso de curación de heridas a nivel mundial y después caigo en la miel y cómo el hombre ha tenido que buscar otras opciones para curar heridas. Y caigo en la miel y hablo de la miel y hablo de los diferentes tipos de miel que hay y qué es lo que pueden hacer para después plantearme la pregunta si es factible de que con la miel que se produce aquí en Venezuela, por ejemplo, podamos llegar a un grado de curación. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? En este planteamiento de problema yo tengo que leer inclusive a quién vas a curar, quién es la población que se va a someter a esa curación, dónde está, dónde vive, por qué se va a someter a eso. Y entonces hago el cuento con un embudo desde la parte más ancha hasta la parte más angosta, que es cuando caes a tu situación típica, tu situación problema, lo que tú vas a resolver. Y esa situación problema es la que vas a repetir durante todo tu trabajo, constantemente, porque no es posible que el que está leyendo el trabajo llegue a la página 25 y tenga que devolverse a la página 3 para ver cuál era la interrogante o cuál era tu problema. Yo siempre voy a estar repitiendo y ya lo vas a ver más adelante. Ok. Los objetivos específicos. Si yo pongo aquí objetivos de la investigación, debe haber un subtítulo que diga general, los subtítulos van en el medio, ¿verdad? Revisa la norma. Objetivo general, o simplemente la palabra general, y abajo después los específicos. Los específicos son numerados, porque los objetivos específicos son jerárquicos. ¿Cuál es el primero que resuelvo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? Yo te pondría a revisar estos objetivos. Tienes dos nada más, pero un primer objetivo es la selección por lo que he estado leyendo. Tú vas a tener varios tipos de miel y vas a ver cuál ella cura, porque dice inclusive en uno de estos interrogantes cuál es la más efectiva. Ojo con la palabra efectiva. Cuidado con la palabra efectiva, porque hay que ver cómo calculo yo una efectividad y debo plasmarla en alguna parte que no está. Entonces, una de las primeras formas es, uno de los primeros objetivos puede ser caracterización de los tipos de miel. Listo. ¿Cómo logro ese objetivo específico? Con la teoría. Y la teoría tiene que estar lo suficientemente clara especificando cuáles son los diferentes tipos de miel y con cuáles vas a trabajar y por qué. Por ejemplo. Ok. Voy con la justificación. La justificación de la investigación es lo que me amarra a mí a seguir leyendo este trabajo. Es el marketing de tu investigación. Yo tengo un video en que explico cómo se hace la justificación de la investigación. Hay que responder unas preguntas y con las respuestas, pues, formas una investigación. Una justificación, perdón. Y entonces le das más cuerpo. Dale más fuerza a esto que escribimos. Y a esto que escribiste, dale más fuerza. ¿Ok? Dale más carácter. No escribimos en primera persona. Podemos. Escribimos en tercera. ¿Esta es primera, no? No. Podemos. Es en tercera. Además, este trabajo lo estás haciendo tú sola. Entonces, no hay varios. Entonces, se puede conseguir en el mercado. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Tercera persona. Este título de delimitación vamos a cambiarlo por alcance y limitaciones. Este sí es un cambio que estoy haciendo yo. Por alcance y limitaciones. Define lo que es el alcance, que es más o menos la delimitación. Es decir, hasta dónde llega tu investigación. Pero no lo hacemos en una lista con viñetas, sino que estructuramos nuestro párrafo. Y aparte, especificamos varias cosas. También hay un video de alcance. Véalo. ¿Ok? Y tus limitaciones, si tienes algunas, ¿no? Hasta los momentos. Voy con el capítulo 2. El capítulo 2, aquí, mis ojitos miraron para arriba, miraron para abajo, miraron para la izquierda. Es muy importante que ustedes siempre cuiden la forma de cuando entregan un trabajo. Porque el trabajo habla de ustedes. Quiero que revise la normativa para hacer los antecedentes de investigación. Puedes revisar los últimos trabajos de investigación que se han entregado en el instituto para que veas el formato que estamos usando. No es este. ¿Ok? Bien. Todo esto se supone que es un resumen de este antecedente de la investigación. ¿Ok? Chévere la cantidad tan específica que colocaste. Tiene que, si yo lo leo, está bien. Me imagino que algo de esto, si está escrito aquí, es porque, aparte de que me da información del antecedente, es porque a ti te funciona. Esta tabla debería estar mejor presentada. Este 1 no lo vamos a poner aquí. Es decir, no estamos haciendo las citas así. Por favor, busca la norma. Nosotros estamos trabajando en tu lista del cuarto año. Aparecía que nosotros estamos trabajando con el libro del Opel. Pues busque su libro del Opel y vea cómo hacemos las referencias ahí. Entonces, le falta el título. Aquí se tabla 1, tomada. Ok. Tiene que ponerle aquí. Aquí. Y cómo se va a poner. No es este el formato que estamos utilizando. Creo que tú en tu feria científica no lo hacías así, ¿verdad? Entonces, no se te puede olvidar. No se te puede desvincular lo que venimos trabajando desde el año anterior de la feria científica a este proyecto. Estos números normalmente o se ponen centrados o se ponen alineados a la izquierda con un poquito de margen. Ok. Bien. Listo. Sigues hablando. Aquí me dice segunda figura, tercera figura. Pero no veo. ¿Dónde están esas figuras? Aquí. No la veo. Bien. Entonces, ¿dónde están esas figuras? Es importante. Ahora, este antecedente está aquí porque probablemente tiene relación con tu trabajo. A ver. Pero aquí no lo leo. Tienes que decirme cuál es el aporte de ese trabajo para tu investigación y lo tienes que relacionar con tu problema, con tu población, con tus variables, con lo que tú vas a investigar y con tu interrogante. Un párrafo o dos párrafos. Ok. Con la misma normativa. Líneas de párrafo de 5 a 7 y, por supuesto, no es en este formato, ¿no? El espacio entre líneas se mantiene. Este comentario que te acabo de hacer con este antecedente es válido para este antecedente. Tampoco tiene el aporte. Para este antecedente, que tampoco tiene el aporte. Ok. Ya aquí, entonces, no sé qué pasó aquí. Bueno. Una cosita. Estos espacios aparecen así cuando hay normalmente un copio y un pegar. Es decir, si tú estuvieras escribiendo todos estos párrafos, estos espacios aquí no ocurren nunca. Y mira que yo he escrito documentos en Word. Mira que yo he escrito. Hice mi tesis. ¿Ok? Así que, y discursos de Word. Así que, cuidadito con eso. Porque ahora, si aquí vengo con un espacio sencillo, aquí vengo con un espacio de 1.5. Aquí no hay dos. Aquí hay una sola persona que es la encargada de entregar eso. Entonces, no puede ser un copio y un pegue. Pegué ahí, puse ahí y ya está. No. Porque ahora tienes más trabajo. Ok. 4 líneas, 14 líneas. Esto no lo entendí, porque hice un estudio experimental con ratas. Esto no lo entendí. Pareciera que es el final de este. No sé. Está eso ahí pegado ahí. Ah, esto es contra antecedentes. Pues entonces, la misma de lo anterior. Esto no es marco teórico. El capítulo 2 se llama marco teórico. Después de los antecedentes, vienen las bases teóricas. No llevamos definición de términos. Si tú pusiste definición de términos, nuevamente se ponen como unos anexos. Pero se ponen, son las bases teóricas. Es decir, las bases que te van a ayudar a ti a hacer el análisis de resultados. No me sirve poner los tipos de mieles aquí tan sencillo. Sí. ¿Dónde comienzo a hablar de miel aquí? Compuestos de la miel y ya. No sé de dónde viene este compuesto de la miel. ¿Me explico? Evidentemente que aquí hay que hablar de dos cosas. De dos cosas fundamentales en las bases teóricas. La miel y las heridas. Y tienes que definir muy bien qué tipo de heridas. Porque, no sé, por decir algo. Una herida de balas no la voy a curar con miel. ¿Qué tipo de heridas? ¿Cuáles son las heridas que vamos a curar? Entonces, eso... Creo que no está aquí. No está. No está. No está. Entonces, estas bases teóricas hay que echarle una buena movida. Este sistema de hipótesis va en el capítulo 3, no en el capítulo 2. Y hay que redactarla. No es tan correcta. ¿Ok? No es si hacemos ni observamos. Revise cómo se escribe una hipótesis. Puedes revisar tu serie científica a ver qué tal. Ok. Capítulo 3. Marco metodológico. Quitamos la palabra de método o método o tipo. O sea, o es método o es tipo. Utiliza método o tipo. Bueno, quédate con tipo porque sí me agrada más tipo de investigación. Porque la palabra método la vamos a utilizar para otro subtítulo. ¿Sí? Ok. Aparte de que me gusta, no. La razón es que ese método lo vamos a utilizar en otra palabra. Página lleva acento. No me agrada mucho cuando utilizan como referencia una página cuando hay cantidad de libros de metodología. Cantidad de libros de metodología. Ok. No estoy de acuerdo. Fíjate que aquí tú dices, hablas de que hay descriptiva, exploratoria y correlacional. Son tres tipos. ¿Cuál de esos tipos es tu investigación? No puedes decirme que tu investigación tiene las tres. No puedes. O sea, hay alguna. La descriptiva, todas las investigaciones son descriptivas porque describen el proceso. Todas. Ok. Descriptiva. Pero entonces, ¿exploratoria o correlacional? Exploratoria o correlacional. El correlacional no me gusta mucho. No estoy muy de acuerdo porque el correlacional te lleva a un análisis estadístico correlacional. Si yo digo que mi investigación es correlacional es porque el análisis estadístico que voy a hacer es correlacional. Y aquí no lo vas a hacer correlacional. No lo vas a hacer porque ya vi más abajo que vas a hacer una observación. Entonces, no es correlacional. Es descriptiva. Exploratoria. Básicamente es descriptiva. Exploratoria. Exploratoria. ¿Por qué exploratoria? Me estás mostrando cuatro antecedentes. Entonces, no puede ser exploratoria. Este trabajo se ha hecho quizás muchas veces. Entonces, no puede ser exploratoria. Ok. Entonces, revisa esto aquí, por favor. Bien. En el diseño. Ah, un paréntesis. Cuidado con las referencias. Allá arriba no te lo mencioné, pero revise mucho las referencias. El diseño de la investigación dice que es cuasi-experimental. No estoy muy de acuerdo con el fundamento del cuasi-experimental. Así que hay que revisarlo. Hay que buscar otras fuentes. Hay que volver a leer. Quizás a lo mejor no me quedo con el cuasi-experimental, sino solamente me voy por el experimental. Bueno, revisen ahí. Después de diseño e investigación, entonces vendría la hipótesis. Ok. La población y la muestra no la ponen por allá de última. Bueno, podríamos dejar ahí. No importa. Solo de menos. Ajá. Cuando los títulos dicen técnicas e instrumentos, técnica, bueno, vamos a darle la S, técnicas e instrumentos de recolección de datos, cuando hay un título así, dice técnicas e instrumentos, es decir, que tú vas a hablar de dos cosas, vas a hablar de la técnica y vas a hablar de los instrumentos. Aquí no hablaste de los instrumentos. Cuando sucede eso, entonces hay un subtítulo que dice técnica. Debes definir lo que son técnicas. ¿Cuál es la técnica que vas a utilizar? Definir esa técnica y después justificar por qué vas a utilizar esa técnica. Esa técnica tiene un instrumento de recolección de datos. Debes definir lo que es un instrumento de recolección de datos. Debes decir cuáles hay o cuál es el que vas a usar, definirlo y explicarlo, fundamentarlo e inclusive decir cómo lo diseñaste. ¿Ok? Porque si tú estás hablando de observación, tú observas y tienes que anotar algo. Entonces, el instrumento de recolección de datos no son tus ojos, es una lista de cotejo o una tabla de anotación en donde tú vas a ir anotando lo que estás observando. Entonces, falta técnica de observación, instrumento, lista de cotejo o cuaderno de nota o tabla de anotación y hablas de ella y por qué la formas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Técnicas de análisis de datos. Aquí no me dices, aquí no. Fíjate, estas tablas son los, es el instrumento de recolección de datos. Tú aquí vas a notar cuál es la herida y el efecto curativo, cuál es la herida que observaste. Esto es tu instrumento. Entonces, no va aquí. Cuando tú dices técnicas y análisis de datos, aquí lo que me estás explicando es cómo lo vas a observar. Yo quitaría la técnica y me quedaría con análisis de datos. Y no me estás diciendo cómo va a ser el análisis de datos. Porque tú dices, otra forma que se va a analizar estos datos es utilizando otra tabla, pero esta tabla siendo enfocada en el diámetro cuando esté en contacto con la realidad. ¿A quién no estás analizando? Con la tabla no analizas. Haces un registro. No me estás diciendo cómo estás analizando. Entonces, esto hay que modificarlo. ¿Ok? Bien. Falta las hipótesis porque no me has dicho cómo vas a probar las hipótesis. En la población y muestra hay que definir lo que es la población, cuáles son los tipos de población. Si la tuya es finita e infinita, tienes que definir lo que es muestra, título, población y muestra, quiere decir que hay un título de población y hablo de la población, y hay un título de muestra y hablo de la muestra, cómo la calculé y cuántos individuos son la muestra. No puede ser uno porque entonces no es confiable. Aparte de esos títulos, falta método y materiales o materiales y método. En los materiales explica cuáles son los materiales que tú vas a utilizar para la investigación. Aquí tienes que hablar de la miel, cuánto vas a usar de miel, etc. Y el método es explicar cómo es paso a paso tu proceso de recolección de datos. Validez y confiabilidad. No es referencia, es lista de referencia. Esta definición, definición C, yo no la vi como referencia en lo que estaba escrito. Este Cuídate Plus, sí. Esta científica M, o esta, vamos con esta enciclopedia de tareas.net, yo no la vi como referencia en lo que leí, por lo tanto no tiene que estar ahí. O quizás te faltó mencionarlo arriba. ¿Qué quiero decir? Que cada uno de estos autores que están aquí tienen que aparecer en esta parte escrita, por ejemplo, Hernández. Hernández, que por cierto, esta R está más referenciada. Hernández 2014, debe estar aquí porque tú le escribiste arriba, debe estar Hernández, aquí está. Este Aro García, si está aquí, es porque en alguna parte aquí arriba está mencionado. Aquí no hay referencia, faltan referencia. Aquí no hay referencia, falta referencia. ¿Quién define lo que es observar? ¿En qué te estás apoyando? ¿Cuál es el autor de metodología que te sustenta eso? Bien. Gracias entonces por ver este video. Mira aquí, suscríbete en el canal, por aquí te puedes suscribir, por aquí hay unos videos para que los veas y nos vemos en la próxima corrección.